El paro, un caso de negocios y de política. La agenda oculta del estallido social atacó una decisión acertada de aumentar gradualmente los combustibles y hacen una reforma tributaria de fondo. Esa agenda oculta destructiva está pasando factura por Juan Carlos Madrid. El paro de transporte tiene todos los ingredientes para escribir un caso robusto de negocios y de política. Está lleno de contexto, reflexiones, datos, contradicciones, mitos y muchos aprendizajes. El primero, la cultura. Está en el ADN de los colombianos que la mejor forma de negociar fuerte es a través de bloqueos. En la sed del pasado, ha demostrado las ventajas para los que promueven los bloqueos. La receta está patentada y en desarrollo. Es una receta muy efectiva. La cultura se crea con el ejemplo, para bien o para mal. El segundo, la coherencia. Porque lo que ayer se aplaudió, patrocinó, promovió, hoy es mago. Porque si ayer es injustificado a los medios, hoy deja de ser un criterio válido. Porque si ayer era diabólico subir el precio de los combustibles, hoy ya no lo es. Muchos pronunciamientos de la época quedaron escritos. Ahí están para el análisis, como las actas de las juntas directivas. Van quedando. No son letra muerta. La política puede ser el arte de la incoherencia, pero la cuenta de cobro llega. Tercero, las promesas. Lo que se promete a los grupos de interés se debe cumplir. Peajes más baratos y en horas pico. Zonas blancas para suministrar combustible con tarifas diferenciales y más económicas. Subsidio al transporte público. Precios justos para licencias y las revisiones tecno-mecánicas. ¿Qué pasó con estas promesas? Cuarto, la comunicación asertiva. Las audiencias son muy importantes y deben ser cuidadas de manera genuina. Cuando se respetan y desprecian, no hay vuelta atrás. Una de las comparaciones más tristes, sueces y desafortunadas de que yo tenga memoria es la de las muñecas de la mafia. Pronunciamientos como los de Vanessa del Autor son contundentes. Pedir disculpas es siempre un primer paso. Ojalá, como mínimo, se le pida disculpas públicamente a todas las periodistas. Y es del otro lado de la comunicación, si la estrategia es ofender a los camioneros, dividirlos entre buenos y malos, entre ricos y pobres, pues las mesas de diálogo tendrán mucha sangre en el ojo. Quinto, la caja lo es todo. Un problema se vuelve más grande cuando cualquier solución tiene un alto impacto en la capa. Con un presupuesto 2025 desfinanciado. Con un gasto desbordado. Con un agujero negros de corrupción. La decisión para solucionar el paro será perder con cara o perder con celo. Y por último, el peligro de las agendas ocultas. La agenda oculta del estallido social atacó ferozmente una decisión acertada de aumentar gradualmente el precio de los combustibles y hacer una reforma tributaria de fondo como la de Carrasquilla, a la que le faltó mucho impacto político. Esa agenda oculta destructiva está pasando una factura muy grande con un efecto boomerang y ratificando que la distancia entre criticar, destruir y gobernar hacer es abismal. Bueno, percibo que los colombianos nos sentimos en un déjà vu. En un paro sin fin que debería servir por lo menos para escribir un caso de negocios y de política. Para nunca olvidar.